La situación de seguridad en Afganistán ¿El talibán quiere hacer un acuerdo? Si Afganistán no puede montar Tras el retorno de los talibanes al poder, los republicanos culpan a Joe Biden de lo ocurrido en Afganistán y sus consecuencias. Sin embargo, hay que tener presentes ciertos antecedentes del gobierno de Donald Trump para intentar resolver esta común interrogante. ¿Quién es el culpable de la caída de Kabul? ¿Biden o Trump? La reacción de los republicanos aliados de Trump era prácticamente predecible tras la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán y la llegada del talibán. A tan solo semanas de que se cumplan 20 años del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, los republicanos más extremistas en Estados Unidos advierten que Biden será el culpable de posibles ataques terroristas al país norteamericano. Cabe mencionar que la retirada de las tropas estadounidenses se acordó durante el gobierno de Donald Trump. Lo anterior como parte de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes. Trump firmó en marzo de 2020 en Qatar la retirada militar, estableciendo un cronograma para la salida de los soldados norteamericanos en Afganistán. Mike Pompeo, entonces secretario de Estado, se reunió con los talibanes y no tomaron en cuenta al gobierno afgano. Como parte de este acuerdo, se concluyó que el 1 de mayo saldrían los primeros estadounidenses. Trump se jactó que sería uno de sus grandes logros. Al asumir Biden, la presidencia tenía que decidir si debían salir todos los soldados en la fecha acordada. Este decidió que no era factible y después anunció que se haría antes de que se cumplieran 20 años de los ataques del 11 de septiembre. Razón por la cual Estados Unidos decidió entrar a Afganistán para desmantelar al Qaeda, lo que ocurrió 10 años después en el gobierno de Barack Obama. Ante este escenario, los expertos en la materia aseguran que las terribles consecuencias de la salida de Estados Unidos de Kabul era inevitable y recaerían sobre cualquiera que estuviese en el poder. ¿Qué hubiera pasado si Trump continuara en la presidencia? Seguramente lo mismo, quizás no ahora, pero tal vez unos meses después. Estados Unidos ha invertido millones de dólares en mantener esta guerra que le ha costado la vida a miles de soldados y al parecer ya no estaban dispuestos a continuar. Por su parte, los soldados afganos están cansados y además reina la corrupción, pues poco a poco los talibanes han ido ganando terreno. Con el regreso al poder de los talibanes, la comunidad internacional está alerta, pues son un grupo extremista que le ha negado los derechos más básicos a las mujeres y niñas. Son cerca de 18 millones de mujeres en Afganistán que sufrirán por vivir en un gobierno extremista. Por otra parte, el portavoz de los talibanes dice que no habrá venganza y que las mujeres podrán estudiar. Los hechos muestran otra realidad. Hay muchos desaparecidos por haber colaborado con el gobierno afgano y los norteamericanos. Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron que no van a reconocer a los talibanes como gobierno. Hasta aquí la información. Te invitamos a que te mantengas pendiente del sitio web de Diario La Prensa, sus redes sociales y su canal de YouTube. Se despide de ustedes, Julián Murillo. Hasta la próxima.